Hola, soy Lolita de Sola, soy artista, soy de Venezuela y tengo ya un rato haciendo música, estoy todavía dándome a conocer, posicionándome pero me gané una sesión privada con él, donde nos llamamos por FaceTime y le logré comentar sobre qué va mi proyecto, qué hago, quién soy, etc. y él también vio mi perfil y pues fue una sesión que ayudó muchísimo porque me aclaró muchas dudas, hablamos sobre mi proyecto y me ayudó mucho a apuntar hacia dónde ir en cuestión de diferenciarme en cómo diferenciar mi proyecto, en cómo dar algo más de lo típico porque es muy importante, muy importante sobresalir, muy importante dar algo único que no se repita y eso todos los días te vas dando más y más cuenta mientras sigues estando en este mundo de la música entonces, gracias a Dani, logré empezar una estrategia pero es una estrategia que me hizo mucho click, que me hizo mucha resonancia en resumen es conectar mis dos pasiones, la psicología con la música la música con las letras que hago, que son bastante psicológicas, por así decirlo y pues conectar eso de una forma que pueda conectar también con mi audiencia y así lograr atacar el nicho al que tengo que atacar entonces estoy muy emocionada por implementar estas nuevas ideas vendrán muy 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 pronto y pues la verdad es que gracias a hablar con Dani que tiene mucha experiencia en el mundo de la música del mundo del marketing y sobre cómo algo funciona en el mercado tan competitivo pues he estado mucho más animada a seguir intentándolo porque puede ser muy rudo pero también puede ser muy satisfactorio entonces a pesar de tener menos de un año desde que lanzé mi primer disco me ha ido ok, he hecho cosas, he viajado con mi música pero todavía falta la parte que todos queremos que es empezar a cobrar empezar a ver resultados sobre esto y pues mantener un buen fan base, etc. y pues hay mucho que aprender, mucho que estudiar y honestamente Dani es la persona adecuada para todo esto muchísimas gracias por toda la ayuda Dani y ya veremos cómo nos va en mis próximos lanzamientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!